Podemos ver una pelea de inválidos, por así decirlo, ya que, pues, al parecer no pude grabarles la mejor parte del capítulo, que sería esto, o sea, una pelea muy tonta. La verdad, o sea, ¡qué demonios! ¡Esperate, Luis! Ah, no, espera, ¿qué? 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 Gracias. Gracias. Si los maten, a ver, chistoso, a ver qué sucede. No sé qué vaya a hacer, la verdad. ¡Ah, no manches! Se va a ser creativo. Luis, tú me caes bien. Hola, bestia. Ok. Ok, nos adueñamos de lo que no es nuestro, ya que eso sirve. Comprobado por Odonto.